Hola, muy buenas, soy Fernando de La Bicicleta y hoy venimos a explicaros una cosa muy sencilla pero que da mucho dolor de cabeza. Es como extraer unos pedales de una bicicleta. Entonces, lo primero que tenéis que pensar es colocaros sobre la bicicleta y sobre la misma bicicleta tener en cuenta que todos los pedales van a salir dando vueltas hacia atrás. El derecho se girará hacia atrás y el izquierdo se girará hacia atrás. Entonces, esta primera la vamos a hacer con una llave de pedales tradicional, que valdría una llave de 15. Y sería así, pues colocaríamos la guillera derecha hacia adelante y colocamos la llave de esta forma. Entonces, simplemente haciendo un poquito de fuerza hacia atrás y dando un golpe, el pedal se aflojará. Si la cosa se complica, podéis colocaros de tal manera que hacéis fuerza con el pie hacia adelante y con la llave hacia abajo lo aflojaré. O sea, este es el sentido de aflojar, ¿vale? Lo volvemos a colocar en su sitio y ahora haríamos lo mismo con el izquierdo. Aquí no lo vais a ver bien, pero solo quiero que, teniendo esa perspectiva, entendáis que es nuevamente lo mismo. Con el pedal hacia adelante, damos hacia atrás. O sea, hacia mí y aflojaremos el pedal. Así se complica con el pie, ¿de acuerdo? Esto para una llave herramienta tradicional. Y apartamos esta y sacamos una llave de la bicicleta de un poquito más de gama alta. Será exactamente igual. Dirás, bueno, aquí no puedo hacerlo con una llave fija. Pues, con una llave de Allen, colocamos la biela en esta posición y, o bien hacia arriba, giraremos en este sentido y cuando está más flojo, con esta otra forma de la llave Allen, o para hacer palanca, nuevamente, agarraremos con el brazo o con el pie y tiraremos hacia arriba. Eso para el derecho, para el izquierdo, será exactamente igual. Nos ayudamos de pie y tiramos hacia arriba. Hacia arriba y se afloja. Bien, pues así de sencillo, perdón que se me engancha esto, es como se quita un pedal. Así que ya nada más, cualquier cosa, bueno, ya sabéis que no os tenéis ahí y le dais al like si os ha gustado el vídeo. Y para la próxima, acordaros que tenemos labicicleta.net barra escuela y, bueno, ponemos aquí abajo todos los detalles de lo que es referente a herramientas. Dale, y le dais, ¿vale? Un saludo, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!